Bueno, estamos aquí en Casares, estoy con mi sobrino carnal, Pablo, que vive en Granada, y ha venido porque es un fan mío, hay muchos fans, mucha gente que viene de España y otros sitios, y está ahora conmigo y me está pasando algunos vídeos a internet. Claro, yo lo estoy formatizando. Y quiero decir que los ovnis no es cuestión de fe, ni que si pueden existir o no pueden existir. Los ovnis existen hace miles de años y se pueden dar a conocer a la raza humana. Y aquí tengo todo el tesoro y las grabaciones de los ovnis. Y aquí tengo, si te puedes acercar aquí, te puedes acercar aquí, esto mira, no tanto. Mira, esto aquí, aquí abajo, mira, aquí, graba esto aquí. Aquí hay 17, 18 álbumes de fotos llenos de aterrizajes de los ovnis, de cabezas de alienígenas, de ovnis, de seres de luz, etcétera, etcétera. Y aquí hay cuadros de fotografías que son fotos reales de otro mundo y otra dimensión. Y que los ovnis se pueden dar a conocer a la raza humana, como he dicho. A partir del 2012 se pueden dar a conocer, a partir del 2012, no quiere decir que sea el 12. El 12 es una fecha muy marcada, pero todavía yo no sé si se pueden dar a conocer. Pero este siglo va a ser el siglo de los ovnis alienígenas. Y hay que ir preparando a la humanidad de lo que se nos puede avecinar. Porque hace 40 años el que hablaba de un ovni no sabía lo que era. El que hablaba de un ovni no sabía lo que era, pero ahora ya lo sabe. Y hay que informar a la gente para lo que pueda pasar. Seguiré contando más cosas. Los ovnis existen hace miles de años. Nuestros antepasados más remotos, los egipcios, se comunicaban con... Y tuvieron tecnología de los alienígenas y de los ovnis, los mayas, etcétera, etcétera, para soñar. Es increíble lo que hay aquí, en Casades. Por favor. Gracias.